¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo creo que por lo menos con el esfuerzo que ha hecho el equipo se lo merecía, ¿no? Pues yo creo que hemos dado la cara y nadie podrá decir hoy la afición que el equipo no ha dado la cara, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Es cierto que un punto no es mucho para salir de esta situación. Tampoco hemos perdido, nos quedan cuatro partidos. Si vamos a ir con todo a los cuatro partidos y cada día, pues cada partido vamos a ir con todo, ¿no? Al 200 provincias de falta y conseguir el próximo miércoles los tres puntos contra el Atlético de Madrid, que sería fundamental para viajar a Sevilla. ¿Es decir, este punto es a fe, ese punto es a fe, ese punto es a fe, no se será nada previo? Sí, que duda cabe, ¿no? Yo creo que con dos partidos ahora en casa, pues son dos rivales muy difíciles. El Ati Bilbao para mí es un rival que no… su clasificación, ya lo dije la previa ayer, que su clasificación no se corresponde con la calidad de sus futbolistas, y hoy lo han vuelto a demostrar aquí, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que el esfuerzo y el punto que hemos conseguido tiene también su importancia, ¿no? Es lógicamente en este momento no tanta porque necesitamos tres, pero bueno, por lo menos el equipo no se ha ido derrotado, que también es importante. ¿Perdón? De mostro no lo entiendo. Bueno, costó solamente los primeros 15 minutos, no recuerdo mal. A partir de ahí, el partido fue más bien del lado del Celta, ¿eh? Bueno, el Ati Bilbao es un gran equipo, cogió muy bien la posición en el campo y empezó a mover con una velocidad y una posición realmente grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Celta, pues, poco a poco fuimos haciéndonos con el partido y, de hecho, encajamos el gol en el momento psicológico más importante, porque era cuando mejor estábamos nosotros y, bueno, en una jugada, en una triangulación perfecta del Ati Bilbao, pues han conseguido el gol. Pero, bueno, en ese momento, para mí, el equipo era… estábamos mucho mejor que ellos y todos en el campo. Bien, bien, yo creo que al principio, bueno, pues, lógicamente, bueno, vuelvo a repetir, con la calidad del rival y, sobre todo, quizá un poquito por los nervios, pero después ha ido haciéndose con el control del partido y yo creo que ha tenido un rendimiento muy bueno, ¿no? Bueno, tenemos ahora unos días para recuperarnos. Yo creo que hoy hemos hecho un gran desgaste, pero también tenemos una gran ilusión, ¿no? Yo creo que hoy por ofrecerle a la afición todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo espero que el equipo nos recuperemos lo antes posible para poder jugar contra el Atlético de Madrid en un nivel importante, ¿no? Porque, lógicamente, vamos a valorar también si todos los jugadores llegan para dar el 100% o si hay que hacer algún cambio para refrescar el equipo, ¿no? Eso lo valoraremos de aquí a un par de días o tres y tomaremos una decisión, evidentemente. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.